¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este maquillaje, este maquillaje es como de estilo muñeca pero para Halloween y pues espero que les guste, me lo pidieron mucho y también es junta colaboración con mi amiga Dali Makeup, abajo les estaré dejando el link de su canal y de su video para que pasen a verlo y se suscriban. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Primero estaré utilizando este color como vainilla y lo estaré aplicando en todo mi párpado, esto es para intensificar los colores que vamos a poner. Ahora estaré utilizando este color chocolate, es de la marca Cajer Javive y donde se hace nuestro pliegue lo vamos a poner un poco más arriba, esto es para simular que tenemos un párpado muy grande. Ahora estaré utilizando este corrector y lo estaremos igual nuevamente poniendo donde se hace nuestro pliegue más arriba, después lo ponemos en todo nuestro párpado y lo difuminamos con nuestros dedos. Ahora para sellar estaré utilizando este color rosa, es de la marca Diamond Beauty y lo estaré poniendo en todo mi párpado. Para finalizar estaré utilizando este glitter pop y lo estaré aplicando con mis yemas y lo estaré nuevamente aplicando en todo mi párpado. Ahora vamos a delinear abajo con un corrector o puede ser con un delineador blanco. Ahora si vamos a delinear, estaré utilizando este de Diamond Beauty. También con el mismo delineador vamos a delinear abajo, pero cuidando o procurando que se vea ese delineado blanco que hicimos anteriormente. Paso siguiente, ahora nos toca pegar nuestras pestañas. Estas pestañas son de Mia Secret del número 61, a mi me encantan. Paso siguiente, estaré utilizando este carrusel de correctores para darle forma a mi nariz. Recuerden que este efecto debe de ir un poco más exagerado y después lo voy a difuminar con mis yemas de los dedos. Ahora estaré utilizando este rubor igual es de Kegel Javive y lo estaré aplicando y con una brocha muy suavecita y grande lo estaré difuminando. Ya casi para finalizar estaré tomando estas perlas bronceadoras para iluminar esas partecitas. Ahora pintamos nuestros labios este labial SX. Ahora si para empezar nuestra boca sangrienta vamos a necesitar alambre, a mi me costó super económico como este arito a 5 pesos. Ahora vamos a tomar un pedazo de alambre y lo vamos a doblar y lo vamos como a enroscar así como se muestra en el video. Debe de ser un pedazo más o menos grande, esta sola es la muestra. Después también vamos a necesitar como 6 nuditos con el mismo alambre se puede. Y bueno así es como debe de quedar ahorita que les muestre como es que pego estos alambritos a mi boca. Aquí como se puede ver así es como me pego o me estoy acomodando este alambrito. Yo le di esa forma como de zig zag y si pueden ver los nuditos van entre cada piquito y los estaré pegando con cintra microporo. Ahora estaré utilizando este látex líquido. Este látex es de Cosméticos Bellet y lo estaré aplicando en donde pusimos la cinta microporo. Y también como que expandiéndolo un poquito, solo un poquito para que dé otro efecto. Ahora chicas estaré utilizando papel punta. Este papel punta lo corté en pedacitos muy pequeñitos y los estaré poniendo junto a los nuditos solo para pararlos un poco, acomodarlos. Y nuevamente estaré poniendo látex. Una vez que ya haya secado este látex, pues ahora con una base de maquillaje estaré cubriendo o tapando esas zonitas blancas que dejó. Ahora estaré sellando con polvo compacto. Chicas estaré utilizando estas cinco sombras. Estas cinco sombras son de Kegel Javive y de Diamond Beauty. Igual para darle como ese efecto de moretones, de sangre y todo eso. Aquí no es tan importante que quede muy bien porque si queda mal, queda mejor. Y bueno, estaré aplicando estos cinco colores. Primero desde el más claro y después hasta el más fuerte. Hasta el último coloqué el negro. Como pueden ver, ahí muy importante, como les había dicho anteriormente, que colocaran el látex un poquito más abajo. Es para que se viera como ese efecto que se logra ver en los nuditos. No sé si me doy a explicar. Ahora estaré utilizando estas pastas. Estas pastas son de Cosméticos Pellet. Y para darle o remarcar más esos colores o esas zonas rojizas o amoratadas. Yo estaré utilizando el color morado y después el color rojo para intensificar los colores. Ya por último estaré aplicando sombra blanca entre mis labios. Y después sombra roja para dar como esa apariencia como de labios resecos o partidos. Ya después, ya para ahora sí finalizar, estaré colocando delineador blanco en la línea del agua y pestañas abajito. Y bueno, este maquillaje ya está listo. Pueden aplicar sangre. Yo la sangre la hice con miel y colorante rojo porque queda espesa y como que se ve más viscosa que la sangre que comúnmente venden. No me gusta esa sangre porque se escurre y luego como que hasta se pierde. Y bueno, espero que este video les haya gustado y nos vemos para la próxima. Nos vemos. Bye, bye.